Noticias Cantadas ¿En dónde será que las tenés? Noticias Cantadas Noticias Cantadas En la fe o en flores se adelanté Cantar razón claramente necesito Con una banda siempre lo hice solito Último día y al fin se supo Me gusta más así si lo hago en grupo Anoche yo solitario pensaba ¿Cómo despedir las noticias cantadas? Voy a contarles cantando de algún modo ¿Cómo será el futuro de todos? ¿Cómo dice? Noticias Cantadas Noticias Cantadas ¿En dónde será que las tenés? ¿Cómo dice Luna? Noticias Cantadas Noticias Cantadas En la pelu de flores se adelanté Con Fernanda y Narciso se dijo Que probablemente estén el único Nací este verano de Sulfurán A ver cuándo escupís la criatura De Gladys te encuentro una circunstancia Va a visitar a sus amigos de la infancia Este verano visitar lo necesitan Todos están parando en la Chacarita Noticias Cantadas Noticias Cantadas En la pelu de flores se adelanté El turco sigue soñando que la ve En su vida florece a Trinité Consiguió laburo, gladiqué amor Todo el verano en laberinto de Terno Al pichoto le hace juicio, yo me muero Piensa matar a un tipo que le dice huevo En el verano la muna está al o no Está planeando hacer otro video Noticias Cantadas Noticias Cantadas ¿En dónde será que las tenés? ¿Cómo dice? Noticias Cantadas Noticias Cantadas En la pelu de flores se adelanté Si la ufa ni franchina la vista Yo me pregunto con quién pasaré revista El pueblo va a conocer una mina Afortunada nos pisará la cocina La concorta ya debes estar cansada Fui feliz haciendo noticias cantadas Gracias por decir lo necesito Brindo por vos y por todos los lindos conflictos Noticias Cantadas Noticias Cantadas ¿En dónde será que las tenés? Noticias Cantadas Noticias Cantadas En la pelu de flores se adelanté ¡Woooh! 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 ¡Woooh!